Este hombre va a dispararle a un elefante, pero con un dardo tranquilizante. Objetivo, implantarle un chip. Tenemos al elefante, pero debemos esperar a los vehículos que están en camino. Es crucial tener el apoyo necesario cuando el animal esté dormido. Es la última medida implementada en el Parque Nacional Tsavo, en Kenia. Registrar a la población de Paquidermos para seguir sus desplazamientos y protegerlos mejor de los cazadores furtivos. Marcando a un elefante, los equipos del parque pueden seguir a toda una manada. El objetivo de esta práctica es poder seguir a los elefantes en su utilización del parque, para que los equipos puedan luego desplegar medidas de seguridad efectivas. Este macho tiene entre 30 y 40 años. El chip que le colocaron en el cuello permitirá obtener información en los próximos 20 meses. La operación permitió también descubrir que el paquidermo fue alcanzado por flechas envenenadas. Necesitamos curar las heridas para estar seguros de que no habrá infección, cosa que comprometería la vida del elefante. Las flechas envenenadas son el arma preferida de los cazadores furtivos locales, que suelen matar por carne. Los cazadores internacionales utilizan armas de fuego y los matan para contrabandear marfil. El año pasado, aquí en Sabo, mataron a 50 elefantes. Pese a las medidas de rastreo electrónico, controlar la caza ilegal es un enorme desafío para los 200 trabajadores del parque, que deben cubrir una zona tan grande como dos tercios de Bélgica.